El Estadio Francisco y Madero no solo es testigo de la nueva era de los zaraperos de Saltillo, ahora también es testigo de una nueva historia de amor. Cerraban la quinta entrada y mientras Zaraperos hacía la transición de ofensiva defensiva, Fabiola Prado ingresaba al terreno del Madero pensando que Joshua Hernández, uno de los peloteros de Zaraperos, recibiría un reconocimiento por su trayectoria en la nave verde. Sin embargo, la sorpresa sería para ella y para todos los aficionados que asistieron al tercer encuentro entre los de Saltillo y los Tecolotes. De pronto, un video comenzó a proyectarse en la pantalla del Francisco y Madero. En este momento acaba de sacar el anillo Joshua Hernández, saca el anillo y un beso, es lo que sella el amor aquí en el Parque Madero. Una tarde maravillosa para Joshua Hernández, que se fue de 4-4 con seis carreras producidas, su cuota más alta en la Liga Mexicana de Béisbol con los zaraperos de Saltillo y cerró su noche con un gran slam para encaminar el triunfo de zaraperos, un día que jamás olvidará Joshua Hernández y su prometida originaria de Monterrey. Para RCG Deportes informó Ceci García.